Hola, vamos a explicar como es el proceso de silueteado de una imagen en Photoshop. Vamos a utilizar herramientas de selección y una herramienta que se llama Refine Edge. Para esto vamos a, con esta imagen de ejemplo que tenemos aquí, esta tarjeta de invitación, lo que vamos a hacer es separarla de nuestro fondo, extraerla y separarla de allí, poder componerla y trabajarla en otro tipo de composiciones que queramos. Lo primero que vamos a hacer es que debemos tener que tomar en cuenta, yo voy a hacer un paso previo que lo voy a explicar un poco más adelante, pero generalmente yo me gusta crear un layer nuevo o duplicar este layer en uno nuevo, ok, donde tengo mi imagen, y el layer inmediatamente por debajo hacerle un fill o rellenarlo, voy a apagar el layer superior, vamos a llamar a esto tarjeta, y el layer inmediatamente inferior que es el de background, vamos a colorearlo, vamos a colorearlo, o rellenarlo de un color, en este caso vamos a colorearlo con el background, vamos a edit field, le decimos que use el background color para hacer el llenado, le decimos ok, aquí ya tenemos hecho lleno de color, encendemos nuestro layer superior, y nos olvidamos por el momento de este primer paso que hice, que estos son más adecuaciones que voy a explicar un poco más adelante, y por qué, ok, habiendo hecho esto, vamos a usar, lo primero que vamos a hacer es hacer el contorno, regresar el contorno de nuestro objeto, de nuestra invitación, con la herramienta de polígono, en este caso voy a usar la herramienta de polígono altudo, me voy a acercar, lo suficiente a mi tarjeta, y voy a comenzar a hacer mi selección, con esta herramienta me va a permitir hacer dibujado un contorno muy prolijo de la invitación, de una manera mucho más controlada, ok, aquí fíjense que en esta parte que hay como un lazo de tela, que es un poco transparente, yo voy a omitirla por este momento, y voy a hacer simplemente una selección, respetándola, y volver a empezar donde está el material más firme, que es el papel, que está bien definido con su contorno, generalmente cuando hacemos este procedimiento, con la herramienta, de la varita mágica, o el Magic Wand, o incluso la que detecta bordes, de una manera mucho más automática, en mi experiencia el resultado no es tan ideal, porque el borde comienza a hacerlo de una manera muy poco prolija, no detecta muy bien, pese a que tiene ciertos grados de configuración, la herramienta de selección no lo hace de una manera tan adecuada, entonces prefiero yo hacerlo de una vez, con esta herramienta, evidentemente ahí, dependiendo de la imagen que vaya a trabajar, cosas por lo menos como cabello, o ese tipo de cosas, evidentemente la de polígono no es la herramienta ideal para hacerlo, pero en este ejemplo, es nada mucho más, aquí ya puedo cerrar mi selección, voy a alejarme, paneo con una espaciadora, y puedo ver justamente como ya está, digamos, hecha mi preselección, para perforar o para extraer la imagen de la tarjeta, de mi fondo, luego vamos a hacer esta parte que está dibujada acá, en la que vamos a proceder a hacerle un contorno mucho más eficaz acá, yo voy a utilizar la misma herramienta de polígono, fíjense que al cursor le sale un menos cuando presiono la tecla Alt, presionando, mantengo presionada mi tecla Alt, para hacer justamente una resta de mi selección actual, comienzo a hacer también el contorno del lazo, realmente yo voy haciendo, me acerco muchísimo, voy haciendo con pequeñas líneas, las curvas, esto se puede hacer también a través de una, hay muchas personas que le gusta hacer las selecciones, y ya queda un poco al gusto de cada quien, pero podrían hacerlo con, con la herramienta de Path Tool, que hay que hacer, usando los, los nodos, para dar curvas, pero, nuevamente, a mi particularmente, me, prefiero hacerlo, siento que hago un trabajo mucho más rápido, de esta forma, porque ya no tengo que editar nuevos, cuido muy bien el recorrido, a medida que lo voy haciendo, calculando, las curvas, los sinuosos, que pueden ser las curvas, o los orgánicos, como aquí por ejemplo, entonces, significa que tengo que hacer un poco más de, líneas, para que sean suaves, aquí, lo que voy a hacer, me voy a alejar un poco, y lo que voy a hacer es, justamente, irme al lado contrario, para poder volver a cerrar, la, la selección, y es la resta de mi objetivo, a este momento, ahora si tengo, perfectamente bien, el contorno, del objeto que quiero, siluetear, acto seguido, lo que vamos a hacer es, usar justamente, nuestra herramienta, Refine Edge, manteniendo seleccionado, la herramienta de polícono, o cualquier herramienta de selección, aparece el botón, en la parte superior, que dice, Refine Edge, si yo, toco la tecla, de selección, fíjense que desaparece, mi botón, esa herramienta, solamente aparece, es una propiedad, de las herramientas de selección, bueno, acá yo voy a, proceder justamente, a hacer Refine Edge, y me aparece, este cuadro de diálogo, tiene varios modos, de visualización, que dice, View Mode, tienes aquí, en Matching Ends, tienes una, que es básicamente, como se ve, actualmente, la tarjeta, tienes Overlay, que te muestra, a través de un color rojo, como veas, un poco el contorno, tienes sobre negro, tienes sobre blanco, tienes un poco, como es la, la máscara que te produce, o, On Ledger, y aquí está, un poco la parte, justamente, que me muestra, a través de los ledgers, transparentes, y me deja ver, mi, mi color de fondo, que, que coloree, en el background, yo por lo general, utilizo esto, porque no siempre, el negro, o el blanco, o incluso el Overlay, colores me ayudan, para contrastar, lo que yo quiero ver, el nivel de detalle, lo que quiero ver, contra la selección, y la perforación, que voy a realizar, entonces, bueno, lo voy a dejar, On Ledger, yo me voy a acercar, lo suficiente, para que puedan ver, a través de la herramienta, control más, o control menos, podemos hacer, zoom in, o zoom out, ok, entonces, aquí vamos a ver, un poco los parámetros, de lo que les estaba hablando, vamos a poner, todos nuestros valores, en cero, y aquí podemos ver, justamente, que la imagen es dura, en sus bordes, tal y como hicimos, la selección, y lo que queremos, justamente, es comenzar a separarla, aquí en este momento, ya podríamos nosotros, decirle ok, y separarla, pero, si vamos a utilizar, esta imagen, para otro tipo, de intervención, otra composición, ponerla sobre otro fondo, de otro color, o ponerla sobre un backing, si la ponemos, tal y como está, de esta forma, se va a ver, muy montada, se va a ver, muy recortada, es como si hubiésemos, agarrado con una tijera, y hubiésemos pegado, sobre la otra foto, y no va a ver, realmente una, una fusión, digamos, de una imagen, con la otra, y no se va a ver, como si estuviese, realmente, puesta aquí, en términos del contorno, entonces, lo que vamos a hacer, es, darle al contorno, un difuminado, para que, al ponerla sobre otro fondo, logre verse, de una manera, mucho más rápida, real, para eso, dentro de los ajustes, del borde, en este cuadrante, existe, el parámetro, se llama, Feeder, en este parámetro, nosotros, si lo incrementamos, vamos a poner 10, para que ustedes puedan ver, ustedes pueden ver, como él, justamente, crea, un suavizado, del contorno, ok, evidentemente, bueno, aquí, él ya comienza a comer, parte de la imagen, si vamos al, view mode, y lo pongo sobre negro, se puede notar, lo que está gris, es parte del fondo, si vamos al, lo vemos en original, aquí, fíjense que, esto es parte, del fondo, el color, que se ve acá, ven que es como gris, bueno, es parte de ese fondo, ok, entonces, 10 es demasiado, para esta imagen, yo creo que tal vez, 2, tal vez, 2 es suficiente, él logra un difuminado, no muy pronunciado, pero bastante bueno, si yo, le pongo aquí, show original, vemos justamente, el contraste, contra el original, contra la selección original, que tanto cambio hay, ¿no? y luego tenemos también, un parámetro, que se llama contraste, este contraste, lo que hace, justamente, mayor porcentaje de contraste, que va a estar difuminado, esto es, en el caso, de que hubiésemos hecho, una selección, que ya tenía, algún tipo de feeder, algún tipo de, suavizado, pues nosotros, si quisiéramos reducirlo, sin tener que volver, al paso anterior, y tener que modificar, el borde, pues podríamos, darle un poco más, de dureza, al contorno, en este caso, lo vamos a dejar en cero, y luego tenemos, un parámetro, que se llama, shift edge, shift edge, me permite, hacer, también, una escala, del borde, reduciéndolo, o ampliándolo, fíjense, si yo sumo, lo llevo a 100, fíjense, como se va a ver, comienza a ver, parte del fondo, del background, de la imagen, si yo lo reduzco, si lo doy en cero, está como, está mi selección, y si yo reduzco, un poco más, el come, de mi imagen, un poco más, esto me ayuda, también en momentos, que de pronto, por mi selección, no fue tan prolija, y hay momentos, que de repente, se comienza a dejar parte, del fondo, entonces yo puedo, consumir un poco, de la imagen, comer un poco, de la imagen, para lograr, el resultado deseado, en este caso, creo que, un menos 10, como para evitar, cualquier, detalle, que se pueda ver por allí, es suficiente, fmove, me permite justamente, o altera, la selección, para hacerla, mucho más suave, si yo tuviera una, en este caso, no me afecta mucho, porque, mi selección, es muy geométrica, en líneas rectas, pero, podemos ver, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, aquí, donde hay, es más orgánico, y hay esquinas, si yo elevo, el valor, fíjense, cómo, cambia, cómo comienza, a ser menos pronunciadas, las esquinas, y eso, justamente, es porque, él trata, de forzar, el suavizado, de la línea, hacerlas más suaves, curvas, en este caso, voy a, dejarlo en cero, porque me conviene, también, hice una selección, bastante depurada, ceñida, del contorno, del objeto, el siguiente paso, muy importante, dentro de este proceso, de Refine Edge, es la parte, esta área, que si se dan cuenta, es una tela, que es muy, es semi-transparente, o sea, que está llena de hilos, para que se vea, muy realmente, dentro del fondo, en el fondo, que cuando la separemos, se funda, digamos, y se vea, a través de ella, el fondo, que colocaríamos, para esto, vamos a utilizar, dentro de Refine Edge, esta herramienta, que se llama, Refine Radius Tool, nosotros vamos a, encender un momento, el Show Radius, vamos a colocarlo en 0.5, aquí nos muestra, nuestro contorno, y con esta herramienta, nosotros vamos a hacer, esto se le puede cambiar, el tamaño, a la brocha, digamos, y vamos a hacer, una selección, interna, fíjense, como, comienza a aparecer, la imagen de fondo, aquí lo que le estamos diciendo, es que, tome en cuenta, esta imagen, esta porción, que estoy dibujando, que estoy trazando, que la, tome en cuenta, para hacer el perforado, fíjense, al yo soltar, el clip, como el, pinta de verdad, y eso es porque, ese es el área, donde el está ejecutando, la perforación, particular, mientras que, esta área de acá, se mantiene, en una, en una selección, mucho más dura, y aquí, hay más, más, difuminado, que se va a notar, yo voy a cambiar, el ancho de mi brocha, para, colocarlo aquí, tomar en cuenta, esos pequeños detalles, y posiblemente, este es, por aquí, de repente, me salió un poco, pero no importa, porque podemos usar, esta herramienta, o dándole clic acá, que es el, erase, refinement tools, que lo que hace, es todo lo contrario, resta, que lo que ya haya hecho, y borra, de repente, esas partes, que me pude haber, pasado, voy a volver aquí, que me falta un poco, y una vez hecho esto, voy a quitar, el show radius, y fíjense, como podemos ver, como se, como ahora, está, transparente, con respecto al, al background, que sea un elemento, traslúcido, digamos, para el fondo, si lo quieren ver, un poco, en diferentes colores, vamos a ver aquí, sobre, negro, fíjense, como el área, ahora, cobra otro tipo, de dimensión, sobre blanco, y es, perfecto, porque se puede notar, las fibras, de la, del, no obstante, pierde, ha perdido, mucho, ahora creo, que fue demasiado, realmente, el objeto, si lo vamos, en original, fíjense, que el objeto, no es, no es tan transparente, es un poco más, se le ven, como las fibras del hilo, aquí es como, que si fuera casi, bueno, muchísimas transparentes, pero eso lo vamos, a acomodar, posterior a haber hecho, la selección, entonces aquí vamos, después tenemos el output, ok, tenemos de contaminate colors, este es un parámetro, que me ayuda, cuando tenemos, colores, dentro, dentro, de nuestro fondo original, vamos a colocar, un momento aquí, match it hands, si nuestra selección, de acá, nuestros, perdón, los, las, si los colores, la pared de color, que aparece en el fondo, fuera muy similar, con la del, objeto que queremos separar, esta herramienta, de contaminate colors, al subirla, me ayuda justamente, a eliminar, esos artefactos, dentro, que están cercanos al borde, a mi límite de selección, a prescindir de ellos, y haciendo que se, que se, defina mucho mejor, mi borde, quitando todas esas, esas partículas, digamos, o píxeles, de grano, en mi imagen, en este caso, obviamente, es una foto, que está tomada, en un set, y un infinito blanco, y ayuda, digamos, a contrastar la imagen, y no hace falta hacer esto, otra vez sobre, layers, y aquí, después tenemos, output to, y podemos decirles, que lo hago como, un nuevo layer, esto básicamente, es que al hacerle ok, él va a crear un nuevo layer acá, o poner un nuevo layer, con una máscara, que la selección, lo que tenemos aquí, la convierte en una máscara, o un nuevo documento, yo lo voy a dar, y me gusta darle siempre, new layer with layer mask, porque me va a permitir, reducir, el grado de transparencia, que hay en esta parte, de la tarjeta, voy a hacer ok, e inmediatamente, se coloca, el layer nuevo, comparte la imagen, duplicado, y tiene, una máscara, aplicada, si yo apago un momento, la máscara, se ve, que está el objeto allí, y con esto, haciendo clic, sobre la máscara, voy a proceder, a hacer, corregir, la transparencia, que está acá, para eso voy a hacer, también, una selección, muy rápida, similar, a la que ya habíamos hecho, ok, teniendo esa selección, yo voy a usar, mi brocha, con el color en blanco, para pintar la máscara, y hacer que aparezca, recuerden que tengo la brocha, al 50% de opacidad, mientras mantenga presionado, él siempre va a pintar, con esa opacidad, si suelto el clic, y hago nuevamente clic, él suma nuevamente, el 50% de opacidad, entonces fíjense, incluso esta parte, es mucho más, oscura, porque se solapan las dos cintas, entonces yo también voy a, acentuar, incluso esa área, para que sea, mucho más, se sientan más en el, si me alejo, pues pueden ustedes, descontrastar, como la imagen, comienza a cobrar vida, tal vez incluso, en la cinta, podríamos hacer, todavía un poco más, creo que ahí estamos bien, y bueno, con eso ya podemos ver, como podemos obtener, si cambiamos este fondo, de color, a cualquier otro, que vayamos a utilizar, como nuestra tarjeta, tenemos un objeto, que puede usarse, perfectamente, sobre cualquier otro, bueno, esto, esto, para este tutorial, espero que les haya sido, de ayuda, que nos vamos a ver, que nos vamos a ver, Gracias.